Y hablamos ahora del tren. ADIF ha adjudicado el contrato de la prestación de los servicios de venta de billetes, información y atención a los clientes y prestación de servicios básicos y complementarios de la estación de ferrocarril de Tafalla. Mediante un comunicado, ADIF ha dicho que así se compromete a seguir prestando los servicios de la estación Tafallesa. ADIF ha adjudicado el contrato para la prestación de los servicios de información, atención al cliente, venta de billetes y servicios básicos y complementarios de la estación de Tafalla, con un presupuesto de algo más de 67.000 euros y un plazo de 12 meses prorrogable por otros 12 a la empresa riojana Osga. El contrato establece un horario de servicio al público de 6 y media a 1 del mediodía y de 2 y media a 8 y media de la tarde de lunes a viernes y de 7 y media a 1 y media y de 2 y media a 8 y media sábados, festivos y domingos. Estos periodos coinciden con la mayor afluencia de viajeros y podrían variar en caso de modificación horaria de los trenes. Entre otras prestaciones figura la información personalizada e impresa relativa a la comercialización y horarios de circulación de los servicios ferroviarios, precios y tarifas, la colaboración en caso de incidencias, así como la información megafónica y dinámica. El contrato también contempla la atención a los requerimientos de los clientes, la orientación sobre la comercialización de billetes y el control y organización de colas de espera. Respecto a la venta de billetes, se ofrecerán las operaciones de venta, cambio y anulación de títulos de transporte y la supervisión y control del funcionamiento de los sistemas de venta. Por último, se garantizan las operaciones de control de estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones y de la limpieza de la estación.